Entra a nuestra tienda online, manolosuna.com Mira todo lo que tenemos para ti Nos fuimos con las frases populares Atiendo, mira, tenemos ratonazos ¡Cobardes! ¡Cuidado! Repeten la marca Y yo soy Gary, no se sabe quién Pero él dice que es Gary ¡El mundo se está dominicanizando! Vamos a chequear ahora Más cosas que hay en nuestra tienda online Mira en categorías Mira lo que tenemos Tenemos tijeras, tenemos ranelas Tenemos gorra, ropa de ejercicio Mira qué vestidito más bello para la dama Hay fitness Tenemos todo, 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 todo En nuestra tienda online Miren ahí los tijeras Camisetas, camisetas, camisetas Mira, camisetas para caballeros Franelas, todo, todo, todo Para todo Por el precio, siempre Ay, hasta los domingos yo me pongo a zarar Hasta los domingos Hasta los domingos Esta es la camisa que yo tengo para zarar Esta es la camisa Esta es la camisa La camisa La camisa Ay, como debe ser Bienvenido sea todo A esta edición dominical De No es por azarar Con Manuel Osuna Como debe ser Hoy nos vamos suave Tenemos muchas cosas Pero vamos a hacer un No es por azarar Jocoso, chévere Laya, hasta de parándola Hay muchas noticias de fuego Candela Pero la vamos a llevar suave La vamos a llevar suave porque hoy Es para que la pasemos bien Una edición especial Porque me llegaron tantos videos Que me motivaron Como, déjame subir No es por azarar Edición dominical Como debe ser Y hoy me parece que vamos a tener Otros videos también No es por azarar Y otro video más ¿Cuál vamos a tener hoy en el día? No me acuerdo cuál Ahora Ah, creo que una entrevista de Crispy Vamos a tener hoy En nuestro canal de YouTube Manténganse ahí Todo muy chévere Quiero arrancar pidiéndole disculpas serias Disculpas reales Al comunicador Rafael Guerrero De Corrección al Desnudo Él me llamó Y me sentí mal Avergonzado Porque previamente No me pude comunicar con él Y me dijo Caramba Cómo tú te haces eco De una publicación falsa Totalmente falsa Sabiendo tú Que puedes contar conmigo Y que me puedes llamar Y es lo correcto Lo que pasa es que no me pude comunicar Pero le pido disculpas Sé que era falso Y lo dije Él es ciudadano americano Y está tratando de que Usted puede No estar de acuerdo con él Pero él está tratando De que sea decente La República Dominicana Que sea decente La política Que sea decente El poder Y se respete Los impuestos De cada uno Tú puedes no Estar o no de acuerdo Con el periodista Rafael Guerrero Pero demuestra Que es un gran dominicano Mi disculpa sincera Tenía pendiente Disculparme con él Públicamente Así como Es una mentira Es una mentira Lo que anda Rodó Así nos tiene No vamos a darle Como él mismo dijo ¿A qué vamos a dar importancia? A una mentira Pero yo A lo que tengo que dar Importancia Es a su moral Que debe ser respetada Y yo no debía hacerme Ecos de eso Y pido disculpa pública Al comunicador Rafael Guerrero Mi disculpa sincera Al comunicador Rafael Guerrero Un gran comunicador Un gran dominicano Luchando por presentar Que por cierto Tengo la primicia De que esta semana Arranca de esta semana Él a llevar expedientes A someter Expedientes que él tiene En contra de casos De corrupción Ahí esta semana Hay mamacita Ahí le tengo Otra primicia Para ustedes Hay un sabroso Lo de hoy A partir de febrero Viene La telerealidad Radio Realidad Todo el elenco De hecho de mediodía Para radio En radio El hecho de mediodía Seguirá normal en televisión A partir de febrero Viene por ahí Un programa Todo el elenco De hecho de mediodía Para radio Será La radio realidad Oigan que lo estoy diciendo yo En primicia Primero que todo el mundo La radio realidad Iván Ruiz Julio Clemente Todo el equipo Del show de mediodía Pero en radio ¿Eh? Y después le doy detalles Pero eh Ahora mismo Me lo informan Si no te bromas Te voy a quitar la primicia Le voy a decir primero tú Que tú que eres el dueño Ya lo sabes Como debe ser Eh Saben que se me quedó El video de Ricardo Nieves Lo van a ver hoy Hoy lo tengo Es más Lo vamos a tirar antes Para que no Para que ustedes vean Que hay garantías De mi parte Vean El video Que se me quedó En otra faceta Como tú nunca Habías visto Al doctor Ricardo Mi jefe Dale Estoy aquí pero no soy yo Ay Yo no sé qué voy a hacer Para olvidar esa mujer Pues mis ojos Van tras de ella Tras de ella Estoy aquí pero no soy yo Ay pobre Yo no soy esa mujer Yo no soy Para que me lo soy yo Ay El doctor Ricardo El hombre le pega Se sabe amargar el hombre Ah Pues tú le grabas Estudios Ciencia El hombre le sabe pegar La amarga Porque La mayoría de sus comunicadores También beben Y se amargan Y aman De todo Como dice mi tía A usted por el audiente Hay de todo Señores Fue también Este fin de semana Ha sido El fin de semana También de las fotos De las fotos Varias fotos Una foto Frank Mira Pero le voy a explicar Qué ha pasado Con esa foto Veamos la foto De Frank Que quiere dar Insignar Que ese es su nueva novia Es su nuevo amor Veamos la foto Pero hay un detalle ¿Cuál es el detalle? Es una foto Él le puso en un post Te amo Él es mi amor Y ella le puso Un abrazo Y ella lo que le contestó fue Un abrazo Mira la mujer A la que tú le gustas Y que está contigo En mangadera No te responde Con un abrazo La mujer La que te hizo un abrazo Y manito Te anuló Te inhabilitó Ya lo sabes Eso es cotorra Lo que creemos también Qué cotorra Que lo creemos Es esta foto Porque a Alessandra le gusta Alessandra A tú La ex de Mozart Que de por vida Le van a decir La ex de Mozart Le gusta jugar con la mente De uno ¿Cómo estamos enfadando? Y hoy hay un día live Donde lo vamos a coger suave Donde no venimos Noticias de problemas Vean la foto Que dice Dice que es ella El novio de ella ¿Eh? Vean la foto Yo me imagino Que donde al tipo Se le ve la cara Es en el OnlyFans De ella Pero aquí hay una foto Que dice la tora Que este es el novio De frente ¿Eh? Que este es el joven No tiene el mismo swing De De Mozart Si puede ser el novio Dale la foto Al tipo De una foto ¿Qué pasa si se puede ser el novio? ¿Lo vieron? ¿Vieron? ¿Estamos informando a todos Porque estamos con gente chimesito barato de menudencia la semana pinta fuego entonces hay que hoy suave para arrancar el lunes con más fuego señores yo me hice yo lo viví el cambio de vías que se hizo en el fin de semana de parte del cabildo del distrito nacional desastre porque no lo han promocionado porque la promoción la han hecho entre los amigos de ellos en grupo de whatsapp y entre una que otra publicitaria que le coloca como siempre amigo de ellos y entre los amigos no nos enteramos ninguno a mi no me coloquen yo no estoy pidiendo publicidad sino por comunicación de la gente estábamos en unos tapones vean el video que te evidencia el desastre con las vías las quejas y el caos vehicular se agravaron poco antes del mediodía cuando apresurados los conductores trataban de volver a sus casas antes del toque de queda algunos consideraron que el plan de la alcaldía para agilizar el tránsito genera pérdida de tiempo y dinero ahora esto es gastar más gasolina perder más tiempo con un toque de queda peor es un desastre para quitarnos el mal sabor de este video vamos a ver ahora un video jocoso ahora nos pube un video jocoso video jocoso video jocoso video jocoso un video jocoso sobre lo que entiende este joven talento que no sé quién es pero vamos a tirar video de gente joven muy jocoso que está este video jocoso de lo que tiene que hacer Luis Abinadel déle ahí eso es lo que tiene que decir el presidente abre el toro y ya abre discoteca abre piscina abre el río abre el toro cuando usted vaya al médico malo no no va a irse de ahí que está lleno de esta vaina no que no me atendía pero tú saliste a beber y anda entonces y ya y los que se van a quedar vivo ya van a estar vivos le quedó bien porque dice él y el que se va y el que vaya a quedar vivo que quede vivo y el que no se fue ya está bueno miren sí porque no sé altas tantas medidas estamos altos de los dos lados altos el gobierno y estamos nosotros altos también pero hay que seguir adelante ve este este video que explica por qué algunas llamadas se frisan por qué algunas llamadas debo estar se frisan lo explica muy bien este video adelante aló hey cómo están por allá muchacha bien aquí tranquila tú nada más dices tranquila tranquila pero está buscando la funda para allá ya lo sabes de a poco pero está bien no yo te veo trabajando todos los días para que sepa ya mira estoy llamándome para pedirte algo un favor dime necesito que me prestes 300 necesito que me prestes 300 dólares 300 Wendy préstame el wiki sí 300 dólares aló 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 pero esto como que se frisó la llamada voy a llamar de nuevo voy a llamar de nuevo aló aló entonces frisó si vuelve a llamar no se lo coja ay lo quiero muy bien te está yendo bien allá te está yendo la paca ay sí mi amor y un wiki una cosa hasta que le dijo préstame mándame 500 dólares préstame ese dinero ahí vamos a ver ahora un caballero que no lo dejan hacer tiktok vamos a ver el video de cuando a uno no lo dejan hacer tiktok ¿qué estás haciendo? nada estaba viendo porno por favor Juan Carlos estás grabando otra vez tus pinches tiktok no yo te dije que por favor dejes de hacerlo los niños ya se burlaron de ellos en la escuela tienes 30 tienes 30 ¿cómo corre ya tú no tengo una edad porque lo hacen mal y tus hijos son los que pagan la consecuencia de ellos que se burla tu papá es malo en ti no me gusta vamos a ver a los jóvenes que también vamos a apoyar joven en talento de noticias raranzos así ha hecho viral este video vamos a apoyarlo yo también y más como estamos hoy en un en una edición dominical de nuevo raza de ahí ladrones roban música a un DJ y la policía dicen que no encuentran la pista ellos no son DJ ¿cómo la van a encontrar? ¿cómo la van a encontrar? bien continuamos con las noticias más raras del mundo testigos dicen no creer en la muerte del hombre invisible ya que nunca vieron su cadáver claro la invisible ¿cómo la van a ver? ¿cómo la van a ver? es que imagínate colega avanza vale colega seguimos con la noticia compradores de maletas se quejan porque en ese negocio hacen demasiado bulto demasiado bulto ahí vieron los muchachos de noticias raras muy chulos muy chulos muy chulos felicitaciones para los muchachos y videos que tengan que me puedan hacer llegar de talento que tengan mira si tú ves que no lo pongo que no teníamos no tenía gracia ahora ahí tiene gracia y tú tienes talento mándame ese video por den arroba manolozuna en mi instagram manolozuna envía y te lo vamos a poner aquí como debe ser si tú no lo ves aquí es que el video es malo no te voy a mentir para que después lo digas manolo ¿por qué no? tú estás mintiendo tú no estás apoyando al talento no, no, no yo apoyo al talento al talento nuevo y emergente pero si el video es malo no lo pongo ya lo sabes si tú ves que no lo pongo es que el video es malo esa es mi respuesta y ahí no me tiene que preguntar ¿por qué tú no pones el video? yo te dije si tú ves que no lo pongo es que muy desaplicado pero si estás bueno lo pongo este otra cosa seguimos poniendo a aprovechar vamos ahora a ver un caballero que habla que explica cómo él va a ser feliz que tomó una decisión de ver eso ahí con su cerveza en la mano y habla de su felicidad dele video nada estamos aquí disfrutando la existencia y disfrutando el estrés olvídate yo no tengo nada que envidiarle a nadie y el pájaro lo cuece que siga rodando su camino yo voy a ser feliz en todos los sentidos disfrutar la existencia ay y mira ve aparte de eso ve las matas son felices conmigo las paraguí lo dijo él sí señor voy ahora yo voy a ser feliz voy a ser feliz mi silencia ahora vamos a ver lo que hacen las mujeres por hacer ticto desde el techo de una casa yo ticto desde el techo de una casa por eso es que pasa la vaina ella está haciendo un ticto en el borde de un edificio y después después se quejan miren la artista le digo que por eso es que los extraterrestres no visitan pero ella no tiene que estar ahí no ahí lo veo ella va a riesgo de su vida porque está inventando inventando que le gusta muy inventar hay una información es suave sí que la puedo decir no tiene que ver con video en medio política miren quién está aquí en Punta Cana y pagó una villa de ocho mil miren de quién miren quién está aquí en Punta Cana de sí señor vieron ahí Peña Nieto el expresidente el expresidente de México el expresidente de México está aquí clavado con su familia su novia sus hijos y qué ocho mil dólares con la noche diablo pero aquí sí son caras las villas son caras ahora ahora quiero que vean ya para finalizar este video recuerden que estamos en una edición dominical de no es por azarar suavecita jocosa a jocosidad pura ahora quiero que vean déjame ver cuál es el video ah sí el video que quiero que vean ahora es de los milenials la vida de los milenials la vida de los milenials una apuesta golpe como los milenials los chauceros que son los milenials cuando se da un golpe quiero que lo vean este y nada esto no es por azarar gracias por estar con nosotros pásenla bien feliz día pásenla chévere chévere gracias por acompañarnos venimos con muchas cosas sorpresas recuerden que venimos con muchas cosas y hoy tenemos muchas cosas y vaya uy esta semana tenemos una entrevista ahí quien 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 bien gracias a Dios para mí para mí también estamos todos trabajando señores hasta aquí no es por azarar despedimos con el video de los milenials el aire gracias ay caramba que mierda ay ay mi brazo ¡Gracias!